Buenas noches y bienvenidos de nuevo a otro de mis streamings Soy Cassidy Weird, para aquellos que no me conozcáis Y bueno, voy a justificaros mínimamente mi ausencia de las dos últimas semanas Que no he subido vídeos, bueno, sí que he subido vídeos a Youtube Pero no he metido en directo en Twitch Porque estaba muy ocupada, pero muy ocupada de no hacer otra cosa Más que comer, dormir y jugar Con Hollow Knight, que lo empecé hace dos semanas O sea, es el típico juego de plataformas que yo lo veía a más gente Y hago, guau, ni de puta coña me voy a pasar, esto es súper difícil, no sé qué Y luego pensé, espérate, si me he conseguido pasar el Ori Y lo llevo al canal y tal, aunque ha sido con ayuda Y hice un juego al Hollow Knight Y me he pegado tal vicio que llevo dos semanas sin soltar el juego O sea, no he jugado a nada más O sea, el vicio nivel de... Yo me acostaba y soñaba con niveles y voces Que no existen del Hollow en mi mente O sea, pero exagerado Así que he decidido hacer una pausa Bueno, una pausa obligada porque tengo cuatro voces Que voy a uno, voy a otro Y como mando palizas, pues he dicho Mira, vamos a descansar un poquito del juego Que no hago más que morir y morir y morir Esos poses son Segundo encuentro de Hornet, por si a alguien le interesa El abejorro de la colmena El guerrero guardial Los que guardan al vigilante de la torre Alurian, que son cuatro amarros No, cinco, cinco, cinco Cinco bichos Y el otro cual era No me acuerdo Pero bueno Pero esos Y era en plan de O voy para aquí o voy para allá Y me están matando Y digo, vale, pues vamos a A cambiar de juego Y vamos a volver a emitir Entonces estamos aquí Con el Ori and the Will of the Wild Que lo tengo comprado Desde el 26 o 28 de febrero Y yo Dejadme jugar, dejadme jugar Como no he podido tener clave de prensa Porque soy una doña nadie Pues me jodo y bailo Y me espero como la gente normal Que no tiene embargo Ni tiene nada Que hay gente Que lo siento Pero lo voy a criticar Hay gente Que se lo han dado Copia de prensa Y se ha puesto ya A spoilear cosas Con los titulitos Y las minis Y es como joder Vale que tengas el juego Antes de tiempo Y lo streamees Porque tienes que estar Haciendo promoción Pero Los títulos y las minis Que no Que no suelten spoilers Al público Un poquito de decencia Un poquito de cuidado Con las cosas Es que yo ya me he comido Un spoiler Y no me hace mi puta gracia Vale Entonces bueno Voy a empezar Voy a configurar No lo he tocado Nada O sea Lo he descargado Esta mañana Pero os juro Que no he tocado Nada O sea No sé De cambios de mecánicas Con el primero Ni no sé Nada 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 Vamos a ver Yo bajaría Yo bajaría Espera Quiero Como me deja Bajar Eso Oye Está empezando Mancha El mando Zona muerta Uy No Vibración No No La vibración Mira bonito Pero no Pero en turno Es la vibración No Que me destrozan Las manos Y demás Muestro arrastro Pero sí Porque lo voy a necesitar Eso es 920.800 Sí Pantea completa Sí Desenfoque por movimiento Eso era bueno o malo Es que yo nunca me acuerdo Hay gente que le marea Pero Yo no lo que lo tenía No lo sé No te acuerdo V-Signo es lo que es Brillo Eso no lo voy a tocar Los controles Ahora Los aprendemos tocando Si puedes poner que sí Está que sí Vale Pues déjalo así Logros No me quiero spoiler tampoco Seleccionar Aquí está todo No toques nada Vale Ya está Inicia el juego El 4 Como la otra vez No me pasa el otro en fácil Me lo voy a pasar en fácil ¿Sabes? Se creó para jugarse así Me parece muy bien Yo soy manga ¿Se podrá cambiar luego? Lo vamos a probar en normal Y si veo que no lo cambio Estoy valiente Estoy valiente Porque el 1 Me lo pasé muy fácil Y mira Gancitos Toma captura pantalla Y hoy está Y oh mira Estoy mirando todo El árbol del espíritu Que bonito Por cierto Por cierto Por cierto Si no habéis visto el 1 Está en mi canal El split completo Y os vais a comer un spoiler De cómo acaba el 1 Con esto Si estoy viendo esto Pero básicamente Al final El curo Se sacrifica Para salvar a su polluelo Y su polluelo se lo queda Néstor Si eclosiona el huevo Y ahora vive con ellos ¿Puedo saltar? Vale Saltar es el mismo Tirar pelota No tengo aún Pero de momento Solo puedo saltar Vale Se ve un poco diferente Al 1 ¿No? Monigote En el 1 También era 3D ¿No? Han pasado unos años Sí, claro que era 3D ¿Han pasado qué? ¿Ocho años? Espera Lo voy a mirar No me acuerdo Lo voy a mirar Lo voy a mirar Orión de Blind Forest Es ¿Por qué coño no sale? A ver página de la tienda Es que quiero ver eso ¿No? ¿Cuatro de 2016? ¿Qué pensáis? Pensaba que era de 2012 No sé por qué Bueno Pues Vale Pues eso Vale Ah vale Se pausa Cuando no Bien Pero no me pasa Como en Hollow Knight Que conforme Cambio de pantalla Se flipa Y el mando deja de ir Entonces suponemos Que vive donde vivía Antes con Naru Y ahora vive con Naru Gumo Sí Y ahora supongo Que el buito Hola Salta Ya te dirá Asalto doble Hazlo trepa Tengo las skills del 1 De trepar por la pared Tengo árbol de skills Tengo algo No No hay mapa Vale Esto es el prólogo Este Voy a explicar las mecánicas Porque como si no hubieras jugado En tu puta vida Y yo Ok El narrador es el árbol Igual Me encanta Siempre recordaremos el día Y me siguen cantando Lo de la voz Inventada O sea perdón El lenguaje inventado Siempre recordaremos el día Que que Cuéntame Cuéntame No te calles ¿No crees este suspense Árbol del espíritu Por favor Me vas a hacer Si me va a hacer En que llegó Nueva vida a nivel Vale Entonces habla de El pollo lo de curo Que va a ser Curichín ¡Ay! ¡Ay! ¡Al bracico! ¡Ay! ¡Ay cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ese pollito! ¡Ay! ¡Cosita preciosa! ¡Ay! Quiero coger Quiero coger Quiero abrazar Y coger Y comerme nuevecitos ¡Ay por favor! Cu Vale Curo Pues cu En la abreviatura Me parece bien Cu Ahora Cu Y será Todo ¡Ay! ¡Pero que mono! Voy a morir De cuquidad ¡Ay! 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 ¡Que lo hacen primeros pollitos! Y están construyendo Ahí un nidito ¡Ay! ¡Ay por favor! Ya estoy llorando Menos que no me muestro maquillaje He sido sensata Digo es que si podía llorar o algo No me maquillo ¡Ay por favor! Y la casita es mucho mejor ¡Ay! ¡Duerme con el nidito! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como lo quieren Al buito Como lo quieren Y como lo cuidan Los tres Y espero que la madre De donde esté En el otro lado En el mundo De los difuntos Vea Pueda ver Que le están queriendo Y le están cuidando Que ya dije En su día Que me pareció Muy cruel Y muy injusto Que el curo Acabara muerta Sacrificándose En plan de Redemption Equal Zed No me gusta Porque ella solo Quería proteger a los pollitos O sea Todo esto es la culpa Del árbol del espíritu Que la lió Pardísima Porque se escapa Ori Que era una hojita de él Y por buscarlo Irradió luz Y mató a los pollitos De Kuro Y Kuro se cabreó Con toda la razón Y le quitó a Zane Que era la luz Del árbol del espíritu Y eso da lugar al Uno A todo lo que pasa en el Uno Pero me jodas Es que no tenía Que haber muerto Kuro Porque se redime En el momento Que entiende El sufrimiento de Naru Cuando está a punto De matar a Ori Y ahí entiende De madre a madre Esa conversación Sin palabras Entre las dos Que con una mirada Se lo dice en todo Debía haber vivido O sea No merecía morir Oye No puedo moverlo Vale Eso estírate Flexiona Ori Flexiona Entonces tiene dos niditos Con mis gatas Que tienen 50.000 camas Un nido por aquí Y el otro nido aquí Tiene dos nidos La verdad es que Súper Súper bonita la cueva Y aquí todo el mundo Solo come naranjas O caquis O melocotones O fruta random Por favor gente del chat Que me digáis Que están comiendo Naranjas Melocotones Kakis Persimón No sé Es una fruta Albaricoque Vamos Salta Al primer vuelo Más capturas De pantalla Y Gumoto Y Gumoto y Tomajo Porque Ay no 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 Yo no quiero ir Si no pasa nada Ay por favor Es muy cuqui Que hostia se va a meter Ah no lo ha cogido Lo ha cogido Uy Pero que monos Y ya estamos Con que pasa el tiempo Y las estaciones Y va creciendo Pero que Pero que él no come de eso Que él come ratoncitos Que él tiene que cazar Tendrá que comer Gusanos Exacto Bichitos Lo que le daba su madre Claro Es que él come gusanos Cookets Que es un búho No le vas a dar fruta A un búho No me jodas Que son carnívoros Ay por favor Que bonito Me estoy enamorando Es que mira Que me flipan Los búhos A mí Los gansos Que migran Son gansos No? Si La música Sigue siendo excepcional Y los paisajes Vamos Divinos El cielo La llamo Ah es hembra Igual que su madre Cu maravilloso Porque claro Quiere volar Es un ave Gumo y Naru También lo escucharon Dicen Ay que se nos hace mayor Que va a ser su primer vuelo Fuera Go Ya es tu primer nido Bueno no que es muy jovencita Muy pequeñita Abeliva can fly Me he fosteado Au Me he torcido la colita Me he hecho mal No se volar Es que claro No tiene No tiene nadie Que lo enseñe Pobrecita Aunque parece que le falten Remeras en las plumas Las remeras son las Las plumas largas De las alas Vale Parece que le falten Porque está como Cuando ha abierto las alas Como que está ahí Con unos huecos A lo mejor Sufre de muda francesa Que es una afección De algunos tipos de aves Mis periquitos Han sufrido alguna vez Pero bueno Que en teoría Bueno a lo mejor Es que no tiene buena alimentación En teoría La falta de remeras Se suple Porque Los pájaros mudan la pluma Y Y las alas vuelven a salir Completas Pero pobrecito Pobrecita Perdón Es verdad que ha dicho Que cubre la hembra Esto por favor Esto A ver Naru y Gumo Cogerá el martillo Y esto no es estable Poca estabilidad veo aquí Oye Pero como hacéis Estos puentes Que se mueven muchísimo Ay Este sí que ha crecido No puedo volar Me siento triste No Hay un pollito Ay Pobrecita Oriden Ciega la vista Un poco Es que es más brillante De la anterior ¿Era así de brillante? Ya no me acuerdo Si era tan brillante Ah vale Porque me lo gancí Y dice yo Yo quiero volar Como tocan chicos De ahí Toma capturas Es que Me han los nenúfales Que están Parece que estén Pocho los nenúfales De ahí abajo Se ha quedado sopa Estamos ahí Y ahora como si es una criatura En la oscuridad En la oscuridad de la noche El sentirá alguna llamada O algo ¿Puedo mover? No, no puedo mover ¿Va a pasar algo? Hoy estaba de bajona Pero yo no puedo mover Ah La respuesta Yacía en el pasado Vale Coño Me tenía que tocar yo En el pasado En la madre Y que vas a buscar El cadáver de la madre Cosa que me parece Súper horrible Porque estará Ay las luciérnagas ¿Sabéis visto el detalle? Que si están quietas Y si te mueves Ves el brillo Como una estela Me flipa Ya he comentado Que la paleta de colores Es apoteósica Y maravillosa Se ha dicho Que el fondo era divino Pero o sea Por favor La paleta de colores El regalo final De una madre Como me saquen Flashback de curo Voy a empezar a llorar Que esta caja de pañuelos Me va a durar un minuto Ay yo tengo Todas las putas Todas las habilidades Que ha hecho doble Pues Hostia puta Lo de trepar cuerda Antes no podía trepar cuerdas Bueno Pero es que ahora Ni siquiera te explica No la te lanzar Tal ¿Por qué? No me se dan Hijos de puta ¿No? Por cierto No me has apostado Antes Cuántas veces Voy a palmar En esta primera hora Llevamos 15 minutos ¿Yo? Ni de puta coña A ver ¿Cuándo de coño tengo que ir? Ah por dentro de la casa No puedo estar chapado ¿Voy entonces subo? No No ¿Qué putas foñas tengo que hacer? A ver pavos A ver Yo no soy una persona Que me pongas un juego Intuitivo Y me entere Que estoy muy empana Entonces Si no puedo saltar Hacia arriba de la cuerda A ver Eh Movilizar la cuerda A ver A ver ¿Qué botón? Tiene que haber un botón Para coger impulso O alguna mierda ¿No? Y hacer un doble salto Y pasar por la rama de arriba Porque voy a entender Que tengo que entrar por arriba Pero ¿Cómo? ¿Queréis que haga yo eso? Si no tengo impulso A ver pavo Tira para acá ¿No? No Si empezamos bien Que ya no sé Qué putas tengo que hacer Espérate Ah Creía que estaba Cerrada la puerta Estoy gilipollas Vale No me lo tengáis en cuenta Pues entonces salto Ah vale Hago pared Y salto No No salto de pared ¿Puedo subir? A ver No, no llego Y doble salto No tengo aún Así que debería hacer En pared Y rebotar No Oye Decidme controles ¿No? Mira los controles Espérate Impacto agarre Planear RT Pero no es tengo Y RB No No puta Pues ya no los tengo O sea no los tengo Ah Vale ¿Qué es esto? Un baúl de cachorros De cachorros La pluma de culo Has obtenido la nueva habilidad Vale La que ya tenías RT era En el 1 Si era la misma En el 1 La tengo aquí guardada Una pluma de tu madre ¿Qué es lo que hacía de mi mamá? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes una pluma de mi mamá? Explícaselo Hola Mira una pluma de mami Ten Ay los moquillos que me gajan Que cuando seas así de grande ¿Puedas volar? ¿O qué le estás queriendo decir? Más capturita Vamos sobando Hazle una Esto es una araña ¿Puedo hacerle más? Ah que se la pegue Ah que tiene Que se fastidió Las alitas al volar Entonces Se fastidió El día que se cayó Planea Juntos y con nuevas alas El cielo estaba al alcance Ay como corre Ey Que mono va solito Uy Se ha vuelto a hostear Ah no Y vais hacia el árbol del espíritu Yo no iría hacia el árbol del espíritu Porque Son de oscuridad Y ya palparon sus hermanitos Así que No le ha pasado nada Que raro Ah la dice Están volando No me lo puedo creer El árbol guincho Que le tenemos un odio Infernal Del uno El árbol de cojones La verdad es que Esta intro Es magistral Es super bonita Y yo lo estoy flipando Con los escenarios Ya nos perderemos Ya nos perderemos Por alguna parte Y la liaremos Muparda Las ruinas De Logumon Hasta el hielo Ya le iremos Hasta el monte O sea El monte Oru No Esos eran Los acantilados Aquellos Donde estaba La piedra Era No de acuerdo Algo de Riscos del viento No sé qué El monte Oru Es el vulcan Que bonito Por favor Y seguimos A los gansos Son gansos Con esa cosa extraña Del pico Tiene una protuberancia Rara En el pico Cómo entrenar A tu bujito Cómo entrenar A tu bujito Qué gracioso eres Lo dices Por la prótesis Del ala Eh Oh no Qué va No Uy Este árbol Tiene pinta Tenebrosa Uh Música creepy Ese que ha hecho así Eso es muy creepy Toma tormenta Toma rayo Qué va a pasar Que se van a comer Un rayo Donde A ver Que dejan todos Música de refugiaros Por favor Es que ¿Quién les manda? Uy 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 La pluma Se ha ido a la mierda Y se van a hostiar Ah tú con la pluma Y el bujito Se ha perdido Separados por la tormenta Llevaré a uno y a otro Nuestra historia comenzó Como le pase Algo Al bujito Canceló el juego Os lo digo O sea Ya le pasó a Kuro A Kuro Como le pase a Q Se la monta Que si se la monto Me voy a donde esté El estudio Con pancartas Ahí Eso es un gatico Un gatico negro O un lemur negro O es como Ori Es como Ori en negro Parecidos Son como Como los de Ori Que son varios Los gordeles del árbol Pero ¿Será que hay un árbol de oscuridad Al igual que hay un árbol de luz? Y aquello era el bosque de nivel Y esto es otro bosque Tiene toda pinta Q Where are you? No Ciénaga Agua tinta Vamos a ver Ciénaga del agua Tan negra Que parece tinta Pero agua tinta Queda de puta madre Ah perfecto Y empezamos con tres ¿Y qué coño es? X Y Y Aquí se guarda Ah mira que bien Leí que no sé Y no iba a tener auto guardado Cosa que no me hace para nada feliz ¿Ves? Está guardando cada dos putos segundos Vale ¿El agua me mata? Sí Había que comprobarlo El agua sucia te mata Vale Y yo tengo poquitos Entonces Saltamos Esquivamos Cogemos liana Seguimos saltando Trapamos Tengo la vida entera Horbe de vida Oh Vale ya lo sé Ya sé cómo va con esto No me está triunfando Nada Eh Eh Pues no te mueras Déjame salir Déjame nadar Déjame Algo Llevan dos muertes O sea Llevamos ¿Qué? 23 minutos Y dos muertes Y yo ya estoy un poco Harta Lo de no poder guardar Cuando yo quiera mi agobia Porque Porque No me da la libertad Que a mí me gusta ¿Vale? No sé si más adelante Sea así O si van a poner un parche O qué coño van a hacer O si se va a quedar tal cual Pero no me gusta Uy Que se ve el ratón No me mola nada Se ve el ratón Eh Que está el ratón en medio Un momento por favor Ratón Acaba por el culo No molestes Ya está Porque esto implica Que tendré que repetir secuencias A lo mejor de un largo Que no es de mi agrado Hasta que me salga bien Hostia puta Vale Que sí Vale Acaba de bordar ahí Zarzas Sí, hombre Cómete todas las putas zarzas, algo más Ay Están que es de luma Y en agua tinta, ok Indicadores como en el otro Se amemora porque tiene lo mismo Que el otro, en plan, te lo indicamos De la misma manera, monedito de piedra Para aquí y para allá, bueno, eso se llaman Hermas, realmente, ese tipo de cosas Vamos para los estanques de luma Vale Y de momento yo me cojo este orbe Lo mismo No, era Leten, el otro Y así tenemos cuatro vidas Fragmento, célula de vida Vale, entonces va Cachos El uno era Aquí guarda cuando pasas por ese punto Vale Voy a tener que No No, no, no tengo eso De parar, vale Pues Era para coger esto Por aquí No puedo aún Pero eras Torpe Vale Hostia puta A ver Por aquí No llego No 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 Me llego No Recargo Me lo cura todo No Uno solo Sabes que no Me voy por aquí Quiero coger eso Es que no veo Nada No veo nada De rocas De romper Pero no tengo Ni pisotón No tengo nada No tengo ninguna skill Porque eso es un punto de habilidad Obviamente Y eso es un cacho de puntos Que la cojo esta Porque me quedan dos Vale Aquí Esto es agua Segunda Guardaluz espiritual Pequeño ¿Se la puedes intercambiar A criaturas amables Por lo que no se mejoras? Hostia puta Entonces ahora ya no te valen a ti Ahora es moneda Digamos No hay mapa, ¿no? Ah, sí RB Hostia puta Esto es como ponerte Los sellos De Hollow Knight Los sellos No Los Charms Un charm Si es un sello No lo sé Vale Me cago en todo Ya trampica ¿No? Lo típico Para morir Bien ahí You shall not pass Eso habrá que romperlo Nos darán algo En algún momento Esto es agua Anda, mira No lo tengo, ¿no? No Vale Otro puntico Hay algo más por aquí No sé qué por ahí Voy a bajar A cotillar Más bichos Hola Sani Vale O sea Puedo tener ítems Ok Y pego con ella Se está quemando O sea Ahora tengo Armas 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 De energía Has encontrado uno Pero me lo ha dado el bicho Para Recogerlos para restaurar la energía De Ori Entonces me lo dan los bichos Voy a tener que volver allí Estoy matando Pobre Pobre De estos Soy un poco cruel Esto no se puede quemar Y esto Esto sí Hola ¿Quién eres? Un pollo Toc ¿Quién eres? Un Moki no Eso es obvio Un Moki debe ser las criaturas Como Ori Pero negras Ni siquiera eres de Niwen A que no Se han currado el nombre Bosque de Nivel Bosque de Niwen Ni siquiera eres de Niwen A que no He visitado la mayoría De las tierras cercanas Y lejanas Y nunca he visto a nadie Como tú Vienes del otro lado del agua Tal vez Será del océano Bueno Seas quien seas Yo soy Toc Un caminante en estos lares Los mejores lares Al menos Vale Me estoy refugiando De esa tormenta Pero si pretendo seguir adelante Tendrás que cruzar Esa puerta espiritual Hacia el este Necesitarán dos llaves de piedra Como esta Y parece que hay una En la cueva de delante Mesmo procedimiento Que en el Oriental De Blind Forest Me gusta ¿Ves? Todo para Es que mola Porque así Que tengo la energía Muy mal Estos días Tienes para los De la aficionada De la saga Las mismas mecánicas Con un poco Con historia nueva Y algún añadido Y para los nuevos Pues oye No te calientas mucho Y lo disfrutan igual Dios Tengo una herida aquí Debajo de la nariz Joder Me está volviendo a sangrar Es que no sé Si me tengo una herida aquí Se me ha hecho Con costa Y zorrones Pero conseguirlas un trabajo Para alguien más ágil Que yo ¿Qué me dices? La llave perdida Encima me dan quest De puta madre Lamento ¿Dónde están las putas Juez? Ah LP Mapas y visiones La llave perdida Vale Entonces Filtro todo Ah Tienes puntos de teletransporte Como los árboles De puta madre El árbol de skins Es más grande Esto me mola mucho Espera ¿Ahora se encontró La llave de piedra? Vale No Hijo puta No me guardes Cuando estoy herida No te jode Toma ya 162 ¿Tanto da? 162 es mucho Se siente bicho You should die Me siento mucho por ti Toma bicho Me siento mal Porque le estoy quemando Le estoy quemando Y bueno A ver La anterior Con la luz Con el shame Y O sea Y te los cargabas ¿Vale? Pero es que esto De quemarle Y que le quemes Y veas Como se va prendiendo Fuego poco Con el paso del tiempo Me da pelica Míralo Míralo Me da pelica En la barrica de vida Y No Voy a morir Si bajo ¿Verdad? Tengo altas posibilidades De palmar No se Llego Y bajando 221 Hola Te voy a partir la boca ¿Por qué? ¡Ah! Quita Cabrón ¡Ay! Primer voz Hijo puta Quita 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 cabrón Déjame No veo No veo No veo No veo Quita 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 Vale Se habla Hostia puta Bueno Menos mal Vale Se abre en serio Perfecto Mismo mecanismo Que el uno también Mata a este enemigo Y podrás avanzar Es Darme Darme mis cositas Mi experiencia Por favor Agua buena Agua buena Pero curame la vida Como los manté Saltas del mojo azul Para agarrarte a él Vale Ah vale Uopa Espera Vamos a matar a este Por favor ¡Ah! Me he quedado sin Que se gasta ¡Qué putada! ¿Eso de ahí? No llego, ¿no? No No puedo saltar ¿Qué joder No puedo saltar? ¡No! No Que no tengo arma A ver Tío para arriba Me está diciendo Que me guiadas Hijoputa Ah La 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 Agüita De la buena Sal Pero gilipollas Estás comiendo Todos los pinchos Ahorita ¿Tú qué puto problema tienes? ¿Qué? Bueno Vamos a una piedra Esto del mojo es nuevo Me mola mucho Esta puta mierda Ale No es realmente pulé Llave de piedra Las llaves de piedra Te usan para abrir Puertas espirituales Ya lo sabíamos Pero vale Cada puerta espiritual Requerirá una cantidad Diferente de llaves de piedra Colocadas estratégicamente En zonas de difícil acceso Sobre pinchos Sobre lava Sobre agua Que te mata Sobre un montón de enemigos Etcétera Ese tronco de ahí arriba Dice que tiene pinta De poder romper Vamos a ver Si puedo salir de aquí No tires nada Que te estoy viendo Las intenciones Claramente Y esto es por donde Me he tirado antes No sé Pues hemos vuelto Ahora Tenemos que coger Este coso Este coso Era importante No Era por si lo necesitaba Para saltar Pero No ha sido el caso Lo que si vamos a coger Va a ser esto De aquí abajo Porque estoy con media vida Y no me triunfa Nada Aquí No, no Vale El otro no tenía El pavo ¡Eh! Me cago en la puta Hola Has vuelto Al que haces una llave de piedra Lo que hubo ahí Va a ser Aquí tienes otra Por las molestias Soy un ave de palabra Espera Pero para que Quiere la La llave Ahora puedo continuar Mis andanzas Por las maravillas Perdidas de Newell Antes de que perdamos Más Y tú puedes seguir con Lo que sea que estés haciendo Buena suerte Ok Adiós pavo Thank you Claro O sea Yo le abro Yo le abro la puerta Y ella tira Ok Ok Espérame ¿Algo más? Mantén Los ojos abiertos El viento no es la única cosa Que aúlla en este pantano Vale Repite Ok Sabéis que me voy a comer eso ¿Verdad? Ah no Pues mira Ha vuelto a guardar Quiero Otra torta y curarme Porque estoy a un toque de morir No me gusta ir con esta puta mierda Porque en el uno Guardabas donde querías Y te curabas la vida Y esto No me gusta Aunque guardes cada 40 segundos de forma automática Me da igual Porque a lo mejor no quiero guardar Encima del risco Quiero guardar 3 pasos para atrás A ver Quieres subir A la puta piedra Hijo de mi vida O sea Vamos a ver Sube coño A ver Ese bicho que no me vea Porque ahora mismo no tengo armas Socorro Vámonos aquí Habéis visto el bicho Ese gigante del fondo ¿Verdad que sí? Eso huele a vos Pero vamos Huele desde 6 kilómetros Para acá Y eso que no tengo olfato Pero lo estoy oliendo ya A ver Me estoy oliendo la muerte que voy a tener Que no va a ser nada placentera Madre mía Madre mía Esto es una ruina Con pinta de Aquí no estaba la antorcha Necesito otro arma O sea ¿Por qué no tengo O sea Antorcha ¿Por qué coño se acaban las armas Y no me las repone nadie? Dadme a Sein Dadme un arma Dadme otra antorcha Dame un palo Me da igual Dadme Dame una rama Yo me apaño Pero dame algo O sea Que tengo que esquivar a los bichos No puedo masacrarnos Sé 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 que siente que hace 10 minutos He dicho Me da penita quemarlos Pero ahora prefiero masacrarnos A que me masacren a mí Es cuestión de pura supervivencia ¿Vale? O sea ¿Por qué guardas cuando pones una Y guardas cuando pones otra? Que guardes cuando los hayas puesto los dos No me toques el coño Pago Vale Si hago así Vuelve a guardar Equilicua Perfecto ¿Este agua es normal? ¡Ah, este puta! ¡Este agua es clara! ¡Ay! Ah, vale Y tengo un medidor de Te vas a ahogar desgraciado De tu madre ¿Esto ves? Vale Bueno Vale Hay agua clara En la que puedes nadar Y hay agua en la que ¿Qué me ha matado? ¿Me explica alguien ¿Qué coño me ha matado? Gracias Ahí había algo Y yo vuelvo porque soy más oca Un pincho guano Ah, vale Si zarzas Pues no hay cosas que coger Eso brilla Hay una cosa que brilla Y no sé qué es Pero brilla Está ahí Es bonita Ahora lo necesito ¿Para abajo o para adelante? Para abajo primero, ¿no? ¿Ves? Esto se podría romper Pero no tengo antorcha Estoy muy frustrada, ¿eh? Yo quiero mi antorcha A ver, ¿qué pasa ahora? Hola, soy el lobo Que esto es el lobo Que me vendió el juego Cuando lo vi Run for your life Subo los pies Ya estamos con Run for your life Ya se empieza a complicar el juego Sí, hombre Sí, puto Sí, hombre Claro que sí Venga ya Venga ya Que ya me quedo una puta vida Vas putísimo ¿En serio? O sea Hace lo del tirón Sin esquince de correr Ni una mierda Y coge la antorcha Venga ya Venga ya Venga ya Hostia puta Venga Flipao Y encima Ojela Ojela Venga Bueno Me parece que el desplazgo Va a acabar pronto, ¿eh? Porque míralo Es que ya está Ya me ha enganchado Hijo de puta Pero si corro No me dejan O sea Que es puto rato La velocidad Del cabrón este Hostia pavo Sabéis que voy a hacer Cambiar la dificultad O sea Lo tengo clarísimo Pues es que me ha matado Le hago combo No No sé cómo esquivar ¿Tú sabes todavía Que tienes Hijo de puta? Espérate No está No está la dificultad O sea que se podía cambiar Cambiar filtro Cambiar dificultad LT Ahí Ahí ¿No? No Y no No podías cambiar La dificultad O te salía De la Fifi O sea No me parece muy normal Porque me ha tocado Empezar la partida Pues la empiezo La empiezo En fácil ¿Sabes? No puedo Cambiarla Prueba Saliendo al menú Y dándole a cargar A ver si desde ahí Voy Es que no me da Que se coño Tío El puto lobo De los cojones No El RT y el RT no Pues vamos a hacer una cosa Empiezo otra Modo fácil Y a tomar por culo Y me saltó la intro Y ya está Hombre O sea Salta el prólogo O sea Yo es que lo del lobo Lo del lobo Me ha parecido Me ha parecido jodido Sí Esto ya lo hemos visto Estamos en el bosque de Niwen Estos son los cachorros Del lobo gigante Bueno no Parecen gatos O sea Esos parecen la especie De lo que he dicho Pero el lobo ese Yo que sé ¿Ya puedo mover? No sé Sí ¿Dónde estás? Vale Déjame mover ya Que quiero volver a lo del puto lobo De pleno Que sí Ya me lo sé Qué putas pollas te pasa Que te beso el culo No 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 S Esa daño no sabemos cogerlo y la volveremos en algún momento. Ese de aquí era... Ah no, este no es normal. Vale. Este lo haremos ahora y cuando coja lo de fuego, eso no lo puedo coger aún, esto tampoco. Esto sí. Pero aquí no he ido antes. Vale, espera. No lo llego. No lo llego, me tengo que joder. Te mando a este a por la rama, tal, 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 tal. Vale, espera. Vale. 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 Tampoco al bicho. El bicho, hola. Soy un bicho, te voy a pegar y lo queisco. No, lleva Interesante Y me he jodido de la antorcha, ¿no? Vale Bien No, ¿qué pasa? No, aún la tengo Pues si voy para el otro lado Ah, que se me ha apagado Es la putada Que la he perdido porque se me ha apagado Vale Ese es el problema, ¿ok? Es la verdad Vale Espero que en fácil no me dé tanta paliza el hijoputa este Y le quite yo más, ¿eh? Ya os lo digo Porque esa ilusión me hace No me pago esto y no sale ¿De qué con esto? Vale Vale A ver, gracias Vámonos O sea, la vamos a liar con la puta puerta Y el primer boss Ahí, coño Ahora Bueno, ahí el fondo Y tú, bicho Déjame vivir, coño Que no te he hecho nada, cabrón No lo puedo coger más No Es muy rollo inca, azteca Algo de eso No sé qué cultura era Pero Este tipo he grabado Me suelan de De la ruta haciendo nada Vale Empieza la party Nos vamos a cagar Platas para abajo Con el puto lobo Estoy entera Vale Ya podemos correr Hola Hola Soy el lobo Pero Te voy a dar Para el pelo Coger el andor Ya Coger el andor Ya Métele 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 Muchísimo mejor Vale Adiós Chao Venga Hasta luego Mari Carmen Logro es bloqueado Por los pelos No Por los pelos No Que me ha tocado Cambiar la dificultad Pavo Por los pelos Un mojón de pato Pavo Me habrá dejado algo Cuando se ha ido a la mierda No Me ha vuelto a quedar sin antorcha Lo cual No me ilusiona nada Yo aquí buscando Otra vez Para abajo Guarida el aullido Vete para abajo Que hay que ser gilipollas Dos puertas más Ya les digo Casi ¿Dónde coño te has metido? ¿Cómo piensas salir de aquí? Hija mía ¿Quién me mandaba a mí Bajar hasta aquí? Pregunto Nadie ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué mono el bichito ese! ¿A que no me mandaba nadie salir de aquí? ¿Se dijo bajar aquí? Pues eso No tienes antorcha No puedes bajar Jódete No es mi problema Que no tengas antorcha ¿Vale? O sea es como El juego es muy cabrón contigo Pero bueno Es lo que hay ¡Uy! Calle aquí Es como un árbol de nivel O sea Como en los árboles del uno Donde había espíritus Y tus amiguetes Pues lo mismo Toma más captura Más bonito Ya te darán una skill Aquí la ¿Qué skill será? ¿Y se la toco o no la toco? Sí Lo he absorbido La mochila es exactamente la misma que en el oro Me encanta Chant Me encanta ¿Y qué poder tengo? Venga Dame un poder Explícame Ay no me dice Fulanito Era tal Le gustaba tal O sea A medida que despertaba Una luz antigua O sea Vamos a convertir el bosque de Newell En el bosque de Newell Naru y Guma Buscaron toda la noche Voy a sacar dos capturitas Porque me parece adorable La que está ahora Que está aquí Pues se ha salido borrado Ay He perdido a mi hijo Ay otra vez Pobrecitos Pues estará allí al fondo Ay que monos Y ahora Es que son como tú Te miran Son adorables Hay cinco Sí que monos Hola Es que son como tú Con las mismas orejas La misma colita Y los ojos de otro color Tú no tienes azul No eres como el resto La gritona El agullador En ti Brilla una luz antigua Ay que monos Por favor se comunican con él El árbol recordó Lo sabía Ha brillado Ha compartido Sus recuerdos contigo Filo espiritual Has obtenido una nueva habilidad Vale Asignarle Liberta que es en cadena El ET Se la vamos a poner A la X Que es para pegar Ahora usa la luz Queremos verla Y apartan De puta madre Y ahora tenemos armas Y ahora en vez de tenerlo Una antorcha Vasca Oh que bien Ya necesito antorcha Toma Ay que pro Que pro Que pro Toma 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 Esto es Maravilloso Tenemos una skill Y esta no se gasta Esta mierda Me triunfa Mucho Porque encima Es espada de luz O sea Ori es un Jedi En estos ¿No? Ah bueno Subimos 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 Nos comemos Una hostia Porque no sabemos Trepar Sin jodernos La vida A ver Gilipollas Ori Salta ahí Eso es Así que Pégate más Pégate más Que tú puedes Me cura un poco Pero Yo estoy gilipollas Esto tiene pinta Es el más Che Venga Ahora sí Que te mate más Venga Y estoy un poco Fuck it ¿Qué coño es Esa cosita De ahí Ahora me se puede romper ¿Qué coño es? Iman Has obtenido Un nuevo Flamengo Ah Estas son las De skills Sale O sea Solo te puedes Poner tres A la vez Y te haces Una build Ajá Comprendo Me mola Me mola El mejor De las sumais Que las tenías Todo Pues aquí Eliges Vale Se ha morido Nos curamos La vida Y Volvemos A bajar Ok ¿Qué es eso? Hola Ha sido increíble ¿No? No sé Algo de eso La luz te escucha Debe ser un espíritu Después de todo Si es un espíritu Del árbol Ah y se llaman Los Mokis Nosotros los Mokis Creíamos que todos Los espíritus Se habían ido De Nibon Para siempre Buscas a alguien Conocemos a un buscador El mejor de todos Grandioso y musgoso Visita Guardián de la ciénaga Ok Wolok Te ayudarán Dentro del camino Vale Este me llega El guardón De la ciénaga Busca a Wolok Ok Me encantan Los Mokis Son súper monos Yo de momento Me voy a coger Cosas A ver No Me toque Esa Moral Saca Ok Me voy a bajar A ver ¿Qué es lo que viene Ahí? Oh Salto vertical Esto me triunfa ¿A quién lo está Antes? La caga Mari Carmen Mari Carmen No la cagues Por Dios Uy Uy Pégate con un bicho Te has pegado Con un bicho Ahora viene otro ¿Alguno más? Sí Tres Júrame Júrame ¿Ya? La puta madre Toma ya ¿Cómo se nota En modo fácil Es fácil de verdad Y no como Y en otros juegos Que te dicen Modo fácil No hay diferencia Y te quieres morir Porque se me dijo Jodido todo Para abajo Pero estoy explorando felizmente Se entro en el pute Pero aquí estamos Yendo para abajo Otro árbol Otra hill ¿Qué me das ahora? Doble salto De puta madre Empezamos bien Empezamos bien No doble doble salto Desde el inicio Así me gusta De puta madre Pegajoso Te pegas a las paredes Vale De puta madre No te caes Esto es maravilloso Esto es Puto maravilloso Me están dando ya skills De buenas a primeras Estoy muy blessed Con este juego Ahora mismo Y no del cambio Dificulta La mejor decisión Ever Vale Hola bicho Ven, ven 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 aquí Ven aquí Yo te lo explico Capullo Espera Vale Vale Me va a tocar Volver Usando eso Vale Por aquí he ido ¿No? Si es algo Que es cuando se ha cerrado La puerta Total Ahora sí No No Mapa Mapa Ampliar Me falta un coso Y no sé dónde está Uy Uy Mis viejos amigos Los rayitos Que guay Eso no lo echaba De menos Para nada Que bien Spoiler Spoiler No Es que viene una mierda Voy a bajar por aquí No Y se vuelo Un pozo Un pozo de teleport Como en el otro De puta madre Aquí se guardó Hola La verdad De los pozos Recorre todo Newell Une Y cura Y cura Lo mismo Que en el uno Te curas toda la vida Luego te teleportas De puta madre Entonces Como no tengo más pozos Ahora no me puedo teleportar Ya Me hace la misma La mismísima animación Que el otro Vale Perfecto Todo Se me marca el pozo Es importante Se marca el pozo Sí Que si se marca el pozo Es una puta mierda Entonces ¿Qué hay ahí abajo? Ah Una llave Hola Ah Qué gustito Ah no Dos de la vuelta ¿Qué hay abajo? No Aquí necesito ir otra cosa Porque es fijo Dejar caer algo, quizá Porque es saltar Doble No No puedo, tiene que haber otra cosa No tengo dash A ver, aquí se pega, ¿no? No, no, no se pega Es en la pared No, pues aquí me tiene que faltar otra cosa No estoy segura que sea por aquí Voy a ver cómo huele el zoom En verdad, el puto zoom se podía quedar Donde lo necesito, ¿vale? Voy a ir más para arriba O más para la izquierda Porque me parece que me faltan cosas ¿Por dónde? ¡Ay, mierda! Faltan cosas Para arriba, por la esquina No, del árbol Es que parece que faltan cosas Pero ya está todo Está cerrado ahí, sí, vale Ese borde estaba como borroso Y no tenía yo muy claro Que estoy cerrado de verdad Y por aquí cabía Pues es que entonces No sé Vuelvo por arriba Por el otro lado Me he vuelto a pasar lo mismo Que antes que no llego Está durmiendo la pierna A ver Cosas importantes Que el para arriba Ahora no me estoy haciendo Un segundito No, del árbol No, del árbol No, del árbol No, del árbol Vale Ay, Dios mío Y la alergia Uy, hasta el dibujo del lobito ahí abajo Joder Vale Bueno, todo como si me sangraba la nariz Pero no No Una puta madre No puedo tener filtro de todo Filtro de misiones Puntos de tres Después de todo Vale Y ahora me ha tocado LT Centrarse en objetivo Ah, vale Y detalles Vale, lo que es toda cosa Vale, si se aporta Pues voy a ir ahí a mano derecha Vamos a ver que coño O que sale como ya explorado Uy El primer árbol Me toca el coño Que yo lo deje En una ampliación estándar O sea, y me lo toquen cada vez Porque no me veo Porque no me veo Y voy a tener que hacer esto cada vez No, aquí ya voy a estar, ¿verdad? Bien, no hay nada No, no hay nada por aquí arriba Vale O sea, voy a tener que ir Obligatoriamente Ay, tengo que ver que se rompe ahí Pero aún no tengo eso Todo arriba ¿Esto lo voy a romper? ¿Un becho congrejo? ¿Qué coño es esto? ¿No se lo ves? No puedes pasar No tienes llaves Vale Vale Un cacho de llave Y ahora está el otro puto cacho de llave Que la luz es ¿Cómo lo voy a hacer? Si no puedo No es que más para arriba no se puede No ¿Y cómo coño quieren que haga yo? Lo del rayo Si es un rayo fijo Porque en uno de los rayos fijos Tirabas una piedra O algo Y los bloqueabas Y los no fijos Los esquivabas O los saltabas Pero y aquí Aquí como pollas Cojo ese rayo que hay ahí Que encima Está ahí En clarito Una línea moradita Si se ve debajo Aquí debajo de la piedra Diciendo Hay un rayo Joder Espera Hay una piedra Se puede romper Espérate Espérate Que a lo mejor es que Vale Espérate Un momento Un momento Un momento Vamos a pensar ¿Vale? Siguiendo bien Claro Vale Parecer y se mueva No No tengo las kills Lo volvés a subir Y aquí te subí Hacia donde Hacia una cosa Que hay Que dice Es que claro Antes no la ponía Es que no me jodas Tiene que haber Una forma De conseguir eso Sin comerte El rayo Debería estará ¿Cosita esa? ¿Dónde está? ¿Dentro de aquí? Pues parece que sí. ¿No? No, más para arriba. ¿Y cómo cae el Diego? ¿Para el otro lado? ¿Por aquí? ¿Aquí arriba? ¿Qué la estoy viendo? No sé cómo se llama. O sea, la puedo coger. Pues no sé. ¿Cómo coño hago lo del radio? Es que no... La verdad es que no sé cómo hacerlo. O sea... ¿Cómo es que hay por aquí? ¿No? ¡Ah! Vale, que no estaba viendo la piedra. Lo ponemos aquí. Y entonces la bajamos con el ascensor. Ya está. Digo, estaba faltándome algo. Pero ¿para dónde está la palanca? ¿Para aquí? No, está para acá, ¿no? La palanca. ¿Está para aquí? Hola. Sí. Vale. Bajo usted la piedra y el tronco. Wonderful. Otra para aquí. Ese bicho no deja de estar. No te ha hecho nada. Tampoco nos vamos a matar a todos. No nos flipemos. Que no somos homicidas aquí. Es que no. Ondertale nos enseñó algo, ¿no? No se puede ir matando por ahí a los oligotes. Veas tú que esa rama que tenía que haber roto ya. Entonces tú dices... La, la, la. Este rayo se va ya. ¿Ves? Te muevas. No te muevas más. Bueno. Por de igual. No te muevas más. Tú de ahí. Ahora, con toda inmolación, se me caigo. Ok. Ahora nos piramos. Nos vamos tranquilamente. La rama se queda abajo. La puerta, ¿para qué la está? De arriba. Por aquí, ¿no? Esa rosa no sé qué coño es. Ha sido mucho. Este muestro, voy a ignorar, bicho, porque... Ese agua no tiene buena pinta. O sea, ese agua me está diciendo... Cáete, cállate, cállate, y yo. ¡No! Bueno, al menos ha guardado. Hola. Va a ver. Amplíame. Se va pa' allá. Pues yo... Contra corriente, porque es lo mío. Qué guay. Venga, muérete del todo. ¡No! ¡No! No me he mirado. Se supone que tenía que coger el musgo, ¿vale? Pero no. Yo soy más chula que nadie, y en vez de coger el musgo, directamente me he comido las hostias. Esto no sé qué tipo de churras es, pero a muerto. Gracias. ¿Qué guay? Vale, va. Que ahora puedo. ¡No! No, no, madre. porque es un poco triste esta como de violino o algo no se, no se por favor saca, 4 vidas la puta madre bueno, tenia mitad y ahora tengo otra mitad, perfecto nos libramos de varetas te doy de postia, has dicho me curo ya me dejo caer y me mato porque soy especial vale ya damos toda la vuelta otra vez porque somos incapaces de hacerlo bien a la primera pero no ha pasado nada no ha pasado nada porque esto es algo que va a pasar constantemente en la partida así que cuanto antes asumáis mi manquerío mejor vale entonces, ori eso hijo de puta vale ya tengo que caer para adelante vale entonces digo pa'ca y hago no no ori me estás trolleando hijo de puta tú me estás trolleando a mí vale ya está arreglado puto cabrón de mierda más agua de esta uy espera 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 vale dame cura no no te caigas hijo de puta dame curación bueno está ahí vale no estáis viendo que está de color verde y me va a curar una vida menos vale al menos no me cura ¿no? he dicho ya que no me gustan las zarzas vale este agua al menos es buena la puta madre ahora yo querría guardar en un sitio como este y abajo algo no recomendable donde antes aquí he estado no me jodas que me toca volver otra vez si no me jodas no me jodas especial ilusión pero vale pero aquí no se puede date toda la puta vuelta otra vez vale no 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 aún me morí fatal fatal No, pero que putas pollas Hijo de puta Que coño, a ver Hijo de perra Bueno, hijo de bicho luminoso de árbol ¿Ves? Pues no salta Espera Ahora, vale Que no puedo apurar Si quiero que salte Vale Ok Puta madre Vale, ahora a ver que podías hago ¿Dónde salto también? No, por aquí Ahora Hay que saltar a esto Que en algún momento habrá que hundirlos Porque esto no cabría ciertas cosas Ciertas áreas En el 1 Vale Ahora lo rompes con el otro lado Otro punto de estos De puta madre Bajo No está el Moki Aquí Hola ¿Eres el espíritu? Pues tiembla espíritu Estás ante Moki el valiente No es muy convincente Lo sé Pero valiente sí que soy O al menos lo sería con un trofeo Un trofeo como Un cráneo de aullido O un colmillo Si te pesa mucho He oído al aullador Luchando a este Quizás haya caído uno Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Este No Lo llamo Espero que no puedo Putísima mierda Vale Vale Otra skill Vale No Lo de recibirlo No me triunfa Lo siento No nos la equipamos Pues a menos que tengamos otra cosa Que luego te defienda más Vale Mapa Ya Vale Esto es un árbol Tres árboles ya Muchas cosas Me están apareciendo Regenerar De puta madre Vale Vale Perfecto ¿Voy? 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 Ya está. Ya está. La colmilla de Moki no la tengo muy claro yo, eh. No voy a la boca. No voy a la boca. No voy a la boca. No me la lees. No voy a la boca. 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 Aquí he estado Ampliar Porque puede no me dejar ampliar Vale Es que esto ya está hecho Pero que es eso rojo Bichos Es que aquí parece que no esté acabado Claro que no me voy a hacer ni llegar así ¿No? Vale Otro más Vale, los rositas son los poderes estos Los minerales Vale Si nada están que es el nuevo Madrigueras de medianoche Vale Para que me abajo Uy Es un perezoso No sé qué coño es No tengo esa skill Nos vamos Por aquí no se puede aún La famosa skill Que odio con toda mi alma también De... bueno Pues lanza... No... 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 Ah, vale Va a pasar que a uno le dispara al otro seguramente Ay No, a ver De que yo estoy Vale Necesito romperle la coraza con lo del otro Verde que más allá lo Oh que bien Necesito que le pegue al bicho Hostia puta Vale pues primero me va a ver el puto cabrón de mierda de arriba Oh no Me cago en que puta madre bicho cabrón No Me cago en que un puto muerto de mi madre cabrón Me cago en la puta hostia Me esta costando demasía esta puta mierda Es que necesito llegar a integrar Y no puedo Hicho hijo de puta Que te mueras cabrón Me han nacido Vale Me da algo de curarme No Me voy a dejar esa vida No Lo dejo de pan luego No Hijo de puta Mamón Hostia puta ya eh Hijo de perra Es que No se diga que me voy a ir primero Al que esquivar abajo Es que de verdad pavo Que por culo Que por culo Y acabamos de empezar partida Y ya el nivel de combate Ya estando mucho por culo Quiero esquivar no es lo mío Lo mío es atacar a saco Me cago en la puta Hostia puta tío No quiero Vale Perfecto Para luego ¿Qué ha pasado? Ah Uno Vale ¿Cómo le pego? Uy Dos Bien Vale Perdona Ahora otro Ahora otro ¿En serio? No me jodas eh No me jodas No me jodas ¿Qué me estás contando pavo? Que tengo que matar más No Lo digo yo que no O sea no A ver si me puedo curar o algo antes O sea no me jodas Necesito más curación Por aquí otra vez Que estos ya están muertos Vale A ver si este me cura No Es que no me jodas No me jodas Es hijos de la grandísima puta A ver O sea esto es una canallada Esto es una canallada Pero vil Pero madre mía ¿Y ahora cómo mato yo a eso? Bueno Ha vuelto la cosita ¿Vale? No 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 Hijo de puta Me cago en tus muertos Cabrón Venga 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 Me cago Vale Vale Espero Que esté muerto No me jodas ¿Eh? No me puto Jodas Es que tengo que hacerme los cuatro otra vez Porque dejo de jugar O sea ¿Serán hijos de la grandísima puta? ¿Se puede ser más hijos de puta? ¿De verdad? Lo digo en serio Si ya me los he cargado Putos de graciaos De mierda ¿Se puede ser más hijos de puta? Vale Vale ¿A qué jugáis hijos de puta? Pero estos chalets O sea Flipaos Estáis muy flipaos Ya ¿no? ¿Ya o qué? No ¡Hombre! Con la puta Siete bichos Como no me dejen guardar Madre mía La que hemos liado La que hemos liado Por una puta piedra ¿Qué me das ahora? Pacto vital Ganas vida Lanzar hechizos Cuando tengas energía Ah Gasta vida Así Una puta mierda Vale Vale Y ahora como coño Quieres que vuelva Cabronazos Esto está volviendo Muy difícil ¿Eh? Y a mí esta dificultad No me triunfa Nada A ver ¿Dónde viene Tengo que ir? No lo sé Para la izquierda Otra vez No ¿Eh? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Eh? oye, tengo que ir de verdad veo el monibote si Bien. Bien. Ahí arriba? Podría estar. Es que se puede romper la ruina, no? Aquí es donde encontramos la antorcha al principio. Ahí marchan, Lupo. Saludos viajeros, soy Lupo, un cartógrafo extraordinario. Menuda tormenta, ha empapado un poco mis mapas, así que te daré la mitad, vale? Después de todo, dicen que buscas a una amiga, y que es mejor que un mapa para encontrar algo. Pues si, tengo mucho. Creía que iba a ser más caro. Muchas gracias. De puta madre hace un mapa completo y se completará con lo biotecnado. De puta madre. Tengo la mitad. Ok. ¿Vende algo más? Toma pera. Hay nombres peligrosos, amigo. Por ejemplo, 10 nombres de este lugar. Ciénaga Agua Tinta. Traté de usar un poco de agua para dibujar mis mapas y dije, bueno, echa a perder un buen papel. ¿Has visto ese caminante emplumado, no? Toc. Así se hace llamar. Toc también es un gran cartógrafo. Puede que es mejor. Aprendí mucho de él. Aunque le encanta dejarse llevar por su imaginación. Rumores, leyendas, el pasado. Para mí, la cartografía gira en torno al presente. Mírame a mí. Yo uso mis mapas obsoletos como leño. Vale, ya está. Ajá. Vale. Vale. Pues... Yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Porque... Me gustaría intentar llegar a otro sitio de guardar. Santuario. Ya. Me gustaría intentar llegar a ese santuario. Vale. Y lo dejo entonces. A la izquierda. Para arriba. Para arriba. Que esta es allí. Vale. Vamos a ver. 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 Otra piedra de estas. ¿Qué poder me das? Ah, no. Resistencia. Reduce el daño. Ese sigue es útil, ¿ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia puta ¿Podría ser curo que está medio un cansina y no murió? ¡Cherrido! ¿Qué está haciendo Chirrido aquí fuera? Algo me debe haberlo sacado de su nido ¿Alguna amenaza tal vez? Seguro que no lo es tú Por eso es inofensivo Deberíamos cambiar eso Hoy estudié de suerte Casualmente soy un experto en armas Sí Es energía Vale Ajá Vale Que si quieres probar tus habilidades en el santuario cerca Nuestros caminos se vuelven a cruzar hasta entonces Por mes de alerte no pierdas de vista al cielo Vale Pero yo quiero comprarte más cosas Que a lo mejor me llega por una segunda Vale Esta Perfecto Esta es la de Offer Vale Para abajo de ahí Un santuario de esos ¿Qué era esto? No sé ¿Dónde es esto? ¿Lo que hay aquí? No sé ¿Qué hay? ¿Algo de poner tres orbes? Vamos a probar Interesante ¿No es útil? Uy, qué divertido Unos Vamos a probar ¿Qué? ¡Gracias No No ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, aparezca! ¡No! ¡Me! ¡Ah, vale! Esto Vale, 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 ya ¿No? ¡No! No he llegado A ver ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué coño no llegas, pavo? No, no puedo Vale, lo voy a dejar aquí El próximo día más Porque si me va a acabar frustrando Espero que os haya gustado este primer display de Oriente Will of the Wisps Y nada, el próximo día Que supongo que sea cuando vuelva de vacaciones El 23 o 24 Porque me voy fuera Aunque han cancelado las fallas Por el rollo este de la pandemia Pero yo me voy fuera porque lo tenía ya pagado Y esta semana Y esta semana pues Por mi vida así Porque es mi cumple y tal Y también Me voy de cena y eso Pues no voy a vivir más Así que nada Espero que os guste este primer vídeo de Ori Dejad comentarios en el canal Suscribíos y tal En Youtube Y aquí pues me seguís Y tal Y nada, gracias por verme Buenas noches Y hasta la próxima Chao Chao